Volvió a nuestra casa para cualquier festejo que tuviéramos. Magda Rodríguez, que en paz descanse, también tenía una amistad muy cercana con Telma y ella nos fue acercando a ella y siempre nos ha tratado como si fuéramos sus hijas. Siempre tenemos una mesa, siempre tenemos un espacio cuando sea una ocasión especial para nosotros. Un cumpleaños, llegas y no solo te recibes, sino que te tiene los globos y las letras con tu nombre. O sea, unos detalles que de verdad no se olvidan. Siempre está al pendiente de nosotros cuando venimos, que salgamos bien, que lleguemos a nuestra casa. O sea, de verdad es una persona que llevo en el corazón para siempre, a Nelly y a Telma. Y hoy venir a festejar para mí es un orgullo y un honor que además toda la vida les haya durado el canto. Es un lugar maravilloso que sacó adelante a sus hijas, a sus nietas, que les pagó la carrera. Y por todos los desmadrosos que venimos aquí a disquecantar, pues qué bueno que haya sucedido algo tan positivo y que ella esté tan bien y con tanta salud, es lo que más gusto me da. Oye, prácticamente ya estamos a la mitad del año. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás haciendo? Bueno, qué cosa. Esto se va de volada. Sí, ya sé. La vida se va de volada. La nueva presidenta, ¿qué opinión te merece? Híjole, pues es lo que no puedes ir en contra de la mayoría. Yo respeto siempre y pues ojalá que haga lo mejor por el país que tanto queremos, ¿no? De trabajo, ¿cómo andamos? ¿Qué andas haciendo? Muy bien, pues mira, acabo de terminar la Casa de los Famosos. Tengo aneteando todos los martes. Vengo de ahí, de hecho. Hoy estuve con A.B. Quintanilla. Suscríbanse a mi canal de YouTube que está buenísimo. Entrevistas con gente que nunca han hablado, nunca le dan entrevista a nadie. Y estamos muy orgullosos que ya nos dieron nuestra placa de 100 mil suscriptores porque tenemos apenas seis meses en YouTube. Ya eres YouTuber. Ya, pues ya soy YouTuber. Hay tanto, hay 250 mil podcasts, pero bueno, es diferente porque es en vivo, sin cortes y sin edición es lo que salió, salió. Ya, entonces eso está increíble. Estoy con la obra de Teatro Hijas de su Madre que retomamos a finales de junio también por gira al interior de la República, Estados Unidos y México. Y estamos empezando pues a analizar los próximos proyectos de televisión que vamos a arrancar. Pero si quieres regresar, ¿no nos vas a dejar abandonar? No, claro que no, no. A mí me encanta. Yo nací para esto y la verdad es que siempre, si Dios quiere y si me lo permiten, ahí voy a estar. Y después de lo que venga la alegría, que bueno, pareciera ser que hay como que a la gente no le gustó tu salida o no sé, que hubo ahí medias cosas raras. ¿No te arrepientes de haber estado ahí o de algún trabajo te arrepientes? No, no, para nada. Yo creo que el hubiera no existe. Es muy entretenido porque se pone uno a decir puras burradas, pero no existe. Ya lo que pasó, pasó y todo lo que me ha pasado en la vida profesional y personalmente no lo cambiaría por nada porque es la mujer que me ha hecho hoy, ¿no? Es lo que me ha hecho crecer y no sería la Anette valiente, la Anette luchona, la Anette echada pa'lante, la Anette que sacó adelante a sus hijos. Si todo eso no me hubiera pasado, entonces no cambiaría nada. ¿Y en el amor cómo andamos? Porque andamos así como un chef. Muy bien, muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta, muy tranquila. Yo creo que una relación lo que te tiene que traer es paz y entonces si estás en paz, pues ya de ahí sale lo mejor de tu salud mental y de tus proyectos y de todo lo que puedas pensar y meditar para la vida. Pero si sigues porque había estado en un momento que ya habías... Sigo, sigo, pues ahí está, llegó conmigo. Sí, por eso yo dije, ¿y esa nota de dónde salió? No, pues bueno, ya sabes que dicen cosas y la verdad si uno se pasa desmintiendo todo lo que dicen, imagínate, no acabaríamos, ¿no? No haríamos nada por estar desmintiendo, descuidaríamos nuestra chamba. Entonces yo siempre dejo que hablen, que digan lo que quieran, que sean felices mientras acepten siempre mi trabajo, que eso es lo más importante y que les llegue al corazón, que para eso sí me parto en mil y eso es lo más importante para mí. Porque el público o te pone o te quita, ¿no? Son los más importantes. Tienes que trabajar para ellos y estar al pendiente de ellos y pues no creo que les importe mucho si es cierto, si no es cierto y si no, pues ya lo contestaré en algún momento. Pero no para pararme a estar aventándole piedras a cada perro que ladre, no voy a acabar. Es lo que te iba así y nos critican mucho los que tenemos un micrófono, tal vez porque podemos hablar y decir muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, tuviste un momento de polémica también muy fuerte, de repente lo que había pasado con lo de Andrea y todo este tema que se habló y eso. Mira, yo creo que es un tema ya muy viejo, ya como tú dijiste ha pasado medio año, este año no me han soltado, creo que desde enero me han traído en la polémica y en los trending topics y todo, pero te digo una cosa, lo agradezco, porque como decía Susana de los amantes, que en paz descanse, que hablen de ti bien o mal, pero que hablen, que estén hablando siempre. Entonces todo este año no he estado hablando de mí, yo se los agradezco enormemente todos los espacios que me han dado para hablar bien o mal, pero que me tengan en mente, eso es bonito. Sí, porque el camino va bien entonces. Exactamente, algo estoy haciendo bien. Y finalmente el secreto de belleza, porque por ti no pasan los años. Ah, qué lindo, muchas gracias. Pues nada, la verdad es que a mí me choca la gente que dice, yo como pizza todo el día y estoy flaca, y yo no me hago nada y no sé qué, no, yo me hago todo, o sea, no tengo ni una sola operación, porque no me alcanza, la verdad, sí tengo muchas ganas de hacerme cosas, pero digo, ay no, mejor esto se va para esto, esto se va para esto, cuando me haga algo, obviamente lo sacaré hasta en mi Instagram, qué me hice, quién me lo hice, etcétera, pero Javi Derma se encarga de mi cara, o sea, Sculptra, Botox, todo lo que pueda ser no invasivo y nada más inyectado, cremas, me cuido mucho, no tomo sol, me pongo bloqueador solar, tomo mucha agua, cuido lo que como de lunes a viernes, y pues yo creo que lo bien que te veas o mal viene de adentro, ¿no? Entonces de adentro hay que tener cosas bonitas y pensar cosas bonitas para proyectar cosas bonitas, y eso es bien importante. Enhorabuena, gracias por la entrevista. Gracias, corazón, gracias, los quiero, besos. Buenas noches, bye.